¿Qué hay? La tierra no tiene nada para ti. Mis esclavistas necesitan ganado. Definitivamente no. Mis esclavistas necesitan ganado. Importante es a considerar que ya vamos a analizar. Y una que básicamente es una variante defensiva que no la recomiendo absolutamente nada. Hablemos nuevamente de las tres variantes competitivas. Soldado digital, que es un uso especializado en pistolas. Y tenemos la otra variante que es mi reina, que es utilizando el robot que tiene Cassie Cage, que es similar al de Star Wars. Y una última que es utilizando el robot pero de una manera defensiva. Entonces vamos a echarle un ojo a estas tres variantes competitivas para poder ver cuál es la mejor. Y como les digo, en este caso no encontramos solo una, sino dos variantes de las cuales son bastante bastante atractivas. Entonces vamos a verlas. Ok, en la primera variante, que es la que yo aconsejo y en la cual vamos a ver la parte 1 de los combos, se encuentran unas habilidades bastante atractivas, de las cuales yo considero que son bastante importantes a tomar a consideración. Porque tiene mucho, 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 mucho potencial, ¿sí? Empezamos con esta habilidad que la única manera de verla es haciendo que el personaje salte. Así que vamos a ponerle al rival que salte. Y vamos a darle, ¿sí? Ya. Eso por un lado, ¿sí? Aparte de que es un stopper cuando el rival salta, ¿sí? El resto de ataques que se encuentran aquí. Vamos a quitar el salto. El resto de ataques, el tiro en la rodilla, es del mejor extensor que tiene Cassie Cage. ¿Por qué? Porque, miren lo que pasa. ¿Sí? Pues miren, son tres disparos que permiten un avión, un levante bastante bueno del oponente, que nos permite extender los combos de una manera muy buena. Es un extensor muy bueno, y que en realidad es muy atractivo y muy versátil. Y sobre todo, y el por qué destaco este extensor, es porque empieza abajo, ¿sí? A diferencia de los otros extensores, que es arriba, y que le alza para arriba, en este caso tenemos un extensor que es para abajo, y que encima más, nos trae al rival cerca de nosotros, ¿sí? Como pueden ver, el ataque hace que el rival venga hacia nosotros. Entonces, por eso lo recomiendo, por lo imagínense, ustedes pueden continuar el combo desde aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es un extensor bastante bueno, y por el cual Cassie Cage es una de las más utilizadas dentro del modo competitivo de Mortal Kombat. Además, que también tiene las balas de manera frontal, entonces, es decir, Cassie Cage tiene en el aire, tiene de pie, y tiene el más útil que es el de abajo, ¿sí? Y además de eso, tiene estos pequeños combos, que en realidad, es simplemente cuando el rival está... Cuando el rival está frente de nosotros, podemos hacer un salto que bloquee. Estamos pendientes de quedarnos adelante. Este es para alargar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros hacemos ruedeta lejana, nos distanciamos, o sea, mira, y la cercana, nos vamos para adelante, ¿sí? Entonces, esa es una de las que menos se usan, pero lo que más destacamos es que sí. Entonces, es un buen extensor, y el porqué de yo recomiendo, y con esto vamos a practicar el tutorial de combos del día de hoy. Vamos a ver la variante número 2. Hablando de la segunda habilidad, muchachos, que también... Perdón, la segunda variante, muchachos, en la cual también recomiendo para la gente que no le gustó mucho lo de... Que Cassie Cage tenga un extensor que sea en el aire. Ahora tenemos la ayuda del robot de Cassie Cage, que es esta de aquí. Esto también es un extensor, pero este extensor es amplificado, ¿sí? Sí, porque como pueden ver, esto lo mando solo para atrás. Y cuando está amplificado, permite continuar un combo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que... ¿Ven? Entonces, esta es otra variante de la cual considero que es bastante importante, pero que a mí, en lo personal, no me gusta. Porque prefiero tener un control y más precisión cuando el rival se encuentra en el aire. Por lo que yo prefiero la primera variante. Pero, si ustedes prefieren este tipo de combos, que también vamos a mostrar unos cuantos con esta variante. No tengo ningún problema. Ambas variantes son competitivas, pero... Si ustedes se dan cuenta, no existe aquí una... Una parte en la cual tengamos los disparos. O sea, solo tenemos el disparo frontal, no tenemos ni el de abajo. Como pueden ver, el disparo de abajo es este. Sí, o sea, ni siquiera permite hacer el disparo de abajo. Entonces, me considero que... En realidad, si este tuviera los dos disparos, o sea, tuviera este... Perdón, tuviera este. Y tuviera el otro. Este sería... Un completo dolor de cabeza en los competitivos. Porque tiene dos opciones de extensores dentro de la variante. Entonces, es entendible que Cassie Cage tenga por separado estos dos extensores. Porque en realidad es una salvajada a los combos que puede lograr. Que ya vamos a ver en el tutorial largo. Entonces, eso nomás. Esta parte es un extensor diferente a los otros. Pero, de ahí, sigue siendo una variante bastante acertada, ¿no? Ahora sí vamos a la tercera variante. Que es la cual... La que menos recomiendo. Porque en realidad, me parece... Sus debilidades totalmente inservibles. Así que, vamos allá. Y como última variante, muchachos, les traigo... De las más inútiles. En realidad, esta es la que no les aconsejo usar. Porque absolutamente no tiene nada de las anteriores. Como pueden ver, dentro de los movimientos especiales... No se encuentra absolutamente ninguna... De las habilidades que permiten los extensores. Esta es, netamente, una variante a distancia. Y defensiva. ¿Por qué? Porque las únicas habilidades importantes de aquí... Es los disparos del... El robocito. Porque como pueden ver, dispara cerca. Dispara lejos. Y dispara al medio. Sí. Entonces, esta es la única parte que tiene interesante. Y esto. Sí. Y el resto. Estos escapes, por ejemplo. Me parece... De lo más inútil que jamás... Van a llegar a usar en un combate competitivo. Porque... Me parece que... Dejamos a un lado... Muchas... Muchas habilidades que son mejores que estas. Y en realidad, dudo... Que alguien le encuentre utilidad... A esta... A esta variante. Porque... No podemos hacer combos con esto. No existe un extensor. Como pueden ver, no hay un amplificador de esta parte. Entonces... No le encuentro ninguna utilidad. Sí. Esta es la variante que nunca jamás en la vida les aconsejaría que utilicen. Sí. Porque no es una variante muy buena. Sí. Entonces... Bueno. Ahora sí. Después de que despertamos todas las variantes. Y ya vimos cuáles eran las dos más importantes. Que son la primera y la segunda. Vamos a proceder a la guía básica de combos. Para de ahí sí hacer el freestyle que siempre acostumbramos. Con los combos a realizar. Sí. Entonces, ahí los veo. Ok, mis datos bienvenidos a... Ya saben, la guía básica. En donde les enseño las cosas prácticas para dominar Cassie Cage. Entonces, estos son los combos finales. De estos se dividen los extensores. Y vamos a hablar principalmente de... Los que son para arriba y para abajo. Entonces, inicialmente tenemos... El combo este. Después tenemos el extensor que es este. Únicamente. Lo mismo pasa con el servicio activo. Que es este. Como pueden ver, este es un finalizador. Cosa que no debemos usar. Este es para poder hacer combo alargado. Este es un extensor pequeño. Porque podemos hacer así. Sí. Entonces, esto es como para iniciar un combo. Si nosotros no iniciamos con este. Y para provocar un salto más en el rival. Podemos hacer este. Y ya provocamos el salto. Sí. Entonces, ahora. Otro más. Que también es un extensor. Es este de aquí. Solo este. Pues como pueden ver. Tiene tres golpes para arriba. Casi que H. Tiene este. Este. Y este. Sí. Y después vienen. En la posición para abajo. Sí. Este, por ejemplo. Es uno de frente. Que es más fuerte. Este es un solamente finalizador. Por lo cual lo vamos a sacar. Porque no es un... No es un combo... Muy útil que digamos. Porque solo es finalizador, ¿no? Entonces no podemos sacarle mucho provecho. Este en cambio es otro golpe frontal. Este es un golpe. Que empieza con el de abajo. O sea, empieza el de abajo. Y este. Es un golpe. También. Que podamos sacar los diferentes extensores. Entonces como pueden ver. Casi que H. Tiene bastantísimos combos. Que tiene para poder hacer los extensores. Y además. Lo que les recomiendo. Es utilizar. Como siempre. El golpe que es con salto. Y este de aquí. Que es para aumentar. Esto es un golpe simple. Pero. Que el rato de. El rival estar en el aire. Nos permite agarrarlo en el aire. Para seguirlo castigando. Sí. Estamos hablando de este. Que por ejemplo. Nosotros tenemos esto. Lo podemos atrapar en el aire. Con una patada. Sí. Y cuando hagamos estos combos de ahí. De una. Lo podemos atrapar con él. Sí. Y obviamente. Para iniciar. El gancho rápido. Que también puede ser este. O puede ser este. Sí. Entonces. Esa es la parte 1. Eh. Lo que les recomiendo que. Practiquen en este momento. Es este de aquí. Que es un movimiento que. En realidad a mí me costó dominarlo. Es un combo muy sencillo. Que ustedes van a decir. Pero ¿Cómo está tan difícil? Lo menos eso. Pero cuando ustedes se dan cuenta. No es tan difícil. No es tan fácil de dominarlo. Porque. Como se pueden dar cuenta. Son dos golpes hacia atrás. Y si ustedes. Se demoran. Como es en el caso que ahorita estoy haciendo. No sale. Instantáneamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque este nos permite finalizar los combos. De esta manera. Sí. Entonces. Por eso es importante. Dominar esta parte. Entonces. Antes de empezar las guías largas. O el freestyle. Les quería recomendar. Que estos combos que están aquí. Lo practiquen bastante. Porque miren. Imagínense ahorita. A mí. Aún me cuesta. Sincronizar bien. La patada. Porque es inmediatamente. Que casi que termina esta patada. Tiene que lanzar. La patada luminosa ascendente. ¿Sí? Entonces. Por eso les digo. Que deben practicarlo bastante bien. Porque aquí. Lo que tienen que hacer. Es rápido. ¿No? ¿Ya? Y por último. Un añadido más. Dentro de los movimientos especiales. Que no lo nombramos aquí. Porque aquí no. No. No está dentro de. De esta guía básica. Es este de aquí. Este me parece. Uno de los golpes. Más sencillos. Y que. Es un buen finalizador. Que es. Ojalá no me bane YouTube. Por decir esto. Es el rompe bolas. ¿Sí? Porque. Con esto. Podemos. Finalizar. Un combo. De una manera. Muy interesante. Muy llamativa. Y aparte. Que podemos causar. Bastante daño. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Cuando veamos. Ya en la demostración. Larga del freestyle. Vamos a encontrar. Bastantes finalizadores. Que van a hacer. Con este de aquí. Es posible. Que hagamos así. Por ejemplo. Así. Y así. ¿Sí? O sea. Pero como les digo. Todo es a tiempo. Porque. En esta parte. Por ejemplo. Si ustedes. Se demoran. No van a poder. Dar este de cascarnos. Porque como pueden ver. El ataque. Es aquí. Es justo aquí. Es justo. ¿Cómo se puede decir? De la media distancia. Un poquito para abajo. Entonces. Hay rivales. Que por ejemplo. Cuando se levantan. Toca agarrarles. En el momento exacto. En el aire. Porque cuando. Le hacemos muy temprano. Por ejemplo. Si nosotros somos de acá. Por ejemplo. Para que vean el ejemplo. Si nos vemos temprano. Ahí sí. Lo golpeamos. Pero si nosotros. Lo hacemos más rápido. Lo vamos a encontrar. Casi siempre. Si nosotros nos demoramos. Un cuarto de segundo. No vamos a poder. Como es el caso. Que me pasó ahorita. Entonces. Por eso. Les recomiendo. Siempre practicar. Estas partes. Y sobre todo. Los tiempos de caída. Siempre. Hacer los combos. Que provocan las caídas. Para poder saber. Cómo. Debemos reaccionar. Porque por ejemplo. Si nosotros hacemos. Un combo largo. Miren. Dónde termina. El personaje. El personaje termina. En frente de. Cassie Cage. Cuando. Empieza con un combo. Pero si nosotros. Lo hacemos a mediana distancia. El personaje queda. A media distancia. De Cassie Cage. Lo que provoca. Que tengamos que hacer. Otro combo. Sí. O sea. Es siempre importante ver. Cómo reacciona el personaje. Cuando está cerca. Y cuando el golpe. Le pega cerca. Que cuando está. A mediana distancia. O está lejos. Sí. Y yo me pongo acá. A esta distancia. Si hago esto. No me sale. Entonces por ejemplo. Siempre hay que saber. Que este combo. Es siempre. A mediana distancia. Sí. Entonces ahora sí. Vamos con el freestyle. Ya que. Aprendimos las cosas básicas. Para aprender todo. La gama de ataques dentro. De lo que es Cassie Cage. Vamos a ello. La gama de ataques dentro. Entonces. Para finalizar el video. Como pudieron ver. El arsenal de combos. De Cassie Cage. Es totalmente demencial. Tiene combos. Totalmente. Increíbles. Por eso considero. Que es uno de los personajes. Que en realidad. Vale la pena. Estar casi siempre. Que estamos en un torneo. O en una. Convención. Se podría decir. Porque dominar a Cassie Cage. Es. Es. Sinónimo. De que. Se vea. Que manejamos bien el juego. Porque Cassie Cage. Tiene unos combos. Como pudieron ver. Tiene combos bastante buenos. Y que ustedes. Pueden ir mezclando. Como pueden ver. Los cascanueces. Y las balas. Son los mejores finishes. Que ustedes pueden usar. Para finalizar los combos. Además que tenemos. Dos opciones. Para hacer. Para levantar al oponente. Y según eso. Podemos hacerlos diferentes. Por ejemplo. Un combo sencillo. Para hacerlo. Y demostrar que sabemos. Usar un personaje. Sería. Este por ejemplo. Uno así. Perdón. Ven. Entonces. No se necesita. Tampoco saber. El mega combo. Que les dice al final. Que es este. Para demostrar. Que Cassie Cage. Es un personaje. Difícil de manejar. Sino que simplemente. Con un combo tan sencillo. Como este. Ya provoca. Un daño considerable. Y además. Si nosotros dominamos. Los tiempos. Como les digo siempre. Y podemos dominar. Las cosas. Pues. Créanme. Que Cassie Cage. Va a ser. Uno de los rivales. Más difíciles. De vencer. Porque. Tiene combos. Bastante buenos. Como pudieron ver. El freestyle. Podemos cortarlo. A la mitad. A los combos. Y podemos terminarlo. Simplemente. Si ustedes. No tienen. Todavía la velocidad. Para poder realizar. Los combos. Por ejemplo. Si ustedes. Quieren hacer un combo básico. Y no avanzan. A hacer este. Pueden finalizarlo. Simplemente. Con. Las pistolas. Porque las pistolas. Son. Un poquito. Más fáciles. De encadenar. Vamos a llamarlo así. Son más fáciles. De encadenar. A los combos. En el aire. Porque. Permite. Un tiempo de. De. Como se dice. De espera. Para que nosotros. Podamos. Hacer automáticamente. Lo que es. El combo. De las balas. Además. Que si ustedes. Por ejemplo. Como pueden ver aquí. Cargan. Un ratito. Miren. Carga. Creamos. Esta cantidad de daño. Miren. Entonces. Esto es lo que quería contar. Casi que. Es uno de los personajes. Más versátiles. Más fáciles de dominar. Que en realidad. Vale la pena. Considerar muchísimo. Para los competitivos. De Mortal Kombat. Entonces. Eso vamos a dejar. Por concluir. El video del día de hoy. Les agradezco un montón. Por seguir viendo. Toda la cantidad de videos. Por el crecimiento. Que estamos teniendo. Y vamos a seguir subiendo. El día viernes. Les tengo un video especial. De Resident Evil. Que ya lo van a ver. Porque. Me pareció una temática. Bastante chévere. Y bastante divertida. Quiero escuchar sus comentarios. De este video después. Y eso sería todo. Bueno. Les agradezco un montón. Espero verlos en el próximo tutorial. Y sobre todo. El video del día viernes. En realidad. Es bastante bueno. Porque. Me pareció darle una variación. De tanto tutorial. A un video diferente. Entonces. Les veo en el video de Resident Evil. Del día viernes. Y de ahí continuaremos. Con los tutoriales de Mortal Kombat. Les agradezco un montón. Y nos estaremos viendo. En el próximo video. Un saludo chicos.